Con bombos y platillos fue recibida por algunos la decisión de la compañía Amazon de abrir dos nuevas sedes en Arlington, Virginia y en Long Island City, en la ciudad de Nueva York. Allí el alcalde Bill DiBlasio y el gobernador Andrew Cuomo celebraron lo que llamaron una gran victoria debido a que compitieron con decenas de ciudades. Esta es la mayor iniciativa económica realizada por la ciudad y el estado, dijo Cuomo. Los representantes de Amazon dicen que entre las dos sedes crearán 50 mil empleos que pagarán en promedio 150 mil dólares al año, pero lo que no parece agradarle a algunos es que la empresa recibirá más de 2 mil millones de dólares en incentivos fiscales. La congresista electa demócrata Alexandria Ocasio-Cortez dijo en Twitter, Amazon es una compañía multimillonaria, la idea de que recibirá cientos de millones de dólares en exenciones fiscales cuando nuestro metro se desmorona y nuestras comunidades necesitan más inversión, no menos, es extremadamente preocupante para los residentes. Organizaciones por inmigrantes dicen que la comunidad no fue consultada. La realidad es que solo da más dinero a los ricos y saca a los pobres de sus casas, entonces esto para nosotros nos preocupa mucho por el tema de vivienda, por el tema de nuestras escuelas que ya están llenísimas. No me parece que esté muy bien que le busquen otra ubicación en vez de buscarle allá, en ese sitio. Los políticos y grupos que se oponen a la decisión dicen que no se quedarán de brazos cruzados y tienen programada una protesta mañana. En la ciudad de Nueva York, Pegui Carranza, Univisión.